lo hace una vez que usted le crea a Dios una vez que usted camina por la atmósfera divina, por la atmósfera de Dios yo le decía que los niños son los maestros más grandes que existen por eso dijo el Señor dejado a mí venir los niños y no se lo impidáis porque de ellos el reino de los cielos un niño mi hermano un niño no entiende no tiene el conocimiento de lo que es dar de lo que es sembrar pero en el corazón del niño Dios ha puesto generosidad en el corazón de un niño vamos a alguien que pueda alabar y glorificar el nombre del Señor eso se llama reino alabe a Dios vamos si puede alabar a Dios alábelo aleluya y la paradoja de la vida la paradoja de la vida que siempre los más pobres son los que más dan pero sabe hay gente tan bruta que no entiende eso hay gente que dice no que el pobre que da se va a quedar más pobre mentira antes por el contrario Dios diseñó esto porque Dios diseñó que la viuda dio todo lo que tenía porque diseñó porque diseñó Dios que la viuda dio todo lo que tenía los ricos echaron de lo que le sobraba y sabe lo que pasó hasta el día de hoy la mujer más famosa de la Biblia es esta mujer que yo todo cuanto tenía sabe por qué porque aquel pobre que honra a Dios que siembra a Dios Dios lo va a sacar de la pobreza y de la miseria aleluya hello si usted lee la Biblia los más pobres fueron los que más le dieron al Señor los más pobres fueron los que honraron a Dios usted me está entendiendo eso pero el reino en el reino cuando un pobre viene al reino Dios lo va a sacar de la pobreza porque la pobreza no es la voluntad de Dios a los pobres siempre los tendréis pero los que están en el reino pasarán a otra atmósfera pasarán a otro nivel vamos si vas a alabar a Dios alábalo vamos si vas a glorificar a Dios glorifiquelo vamos alguien que dé un grito de júbilo yeah yo no le digo al pelucita ni la mamá ni el papá le dice al pelucita que traigan esto que traiga esa canasta de pan y estos panes valen plata porque todo representa dinero para que estos panes estén aquí se tuvo que pagar dinero usted me está entendiendo usted está entendiendo la palabra del Señor usted tiene que entender lo que la palabra del Señor habla para que usted pueda recibir del reino de Dios en el reino en el reino oígame en el reino usted tiene que caminar en fe vamos si va a alabar a Dios alábelo vamos glorifiquelo en el nombre de Jesús vamos vamos aleluya usted está entendiendo eso quien fue el que dio los panes y los pececillos un niño un niño pobre el Señor dijo denle de comer Señor no hay la tienda más cercana queda en Barranquilla Señor y además Señor no hay dinero no alcanza claro como se lo robaba óyeme y entonces el Señor dijo denle de comer no podemos dice la palabra que hubo un idiota allí solamente hay un niño pobre allí como que la mamá dijo mi hijo tú no vas para la casa de tu tío ni tu sobrino llévate estos panes y estos pececillos y dice que el Señor dijo traiganmelo y lo trajeron el milagro más grande fue quitarle los panes y los pececillos a ese muchachito y él lo dio porque los niños son generosos cuántos niños hay aquí cuántos el que el que quiera entrar al reino de los cielos ha de ser como un niño vamos a lavar el nombre de Dios y lo va a lavar el reino de los cielos el reino de los cielos es justicia paz y gozo porque el reino tú tienes que gozarlo esa es la religión y la tradición que la gente no goza el reino usted ve que hay una cantidad de gente mi hermano hay una cantidad de gente que no goza el reino usted tiene que gozar el reino dígale que está a su lado usted tiene que gozar el reino dígale dígale que está al lado usted tiene que gozar el reino denle un fuerte aplauso al Señor aleluya amén el Señor lo que trajo es pan el Señor es lo que trajo gozo el Señor lo que trajo es vida eterna Dios hoy te va a cambiar varón para que de una vez y por siempre tu vida sea una vida de bendición padre bendice a este varón guárdalo y dale vida eterna hoy Señor en el nombre de Jesús de Nazaret alguien que alabe a Dios vamos alguien alguien vamos a alabe el nombre del Señor oh óyeme hazle la oración de fe hazle la oración de fe en el reino hay provisión agarra un pancito pequeño no agarres el grande fue lo primero que agarró viste tú viste agarra uno pequeño no agarre nadie en el grande en el reino hay provisión solo tienes que creer agárralo tú por ella agárralo tú por ella en el reino tienes que ayudar al prójimo en el reino hay que ayudar al prójimo el reino es provisión el reino Dios te provee de la palabra te provee del pan te provee del alimento agarra uno solo el que agarra uno solo uno solo proféticamente va a recibir una unción especial nunca te faltará el pan en la casa nunca te faltará el pan en la casa yo diré que nunca te faltará nadie se puede parar quédese ahí donde está quédese ahí donde está el reino no consiste en comida ni en bebida pero dentro del reino el te provee la comida y la bebida alabe el nombre del que vive si va a lavar alábelo hágase tu voluntad venga tu reino hágase tu voluntad venga tu reino aleluya oígame 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 y ahora quiero que usted no sea agayugo y comparta ese pan que tiene pártalo con el que está al lado con el que está atrás un pedacito para cada quien con un pedacito ya usted está proféticamente bendecido no tiene que comerse el pan entero con un pedacito usted con un pedacito le reparte a los demás con el pan alguien que alabe al señor Dios hoy dile al que está a tu lado hoy Dios te da tu epioso dile hoy Dios te da tu epioso que es tu epioso tu necesidad que es tu epos